Escuchesmilatina.ca, tu punto de encuentro. Como yo soñé, soñé. Y pues empezó desde ahí mis ganas de cantar ese amor a la música de reggae panameño. Excelente, cuéntanos un poquito el origen de The Secret Melody. Bueno, The Secret Melody viene debido a que muchas canciones que creé desde hace mucho y las tenía guardadas, pero nunca tuve el motivo o la razón para poder cantarlas hasta que conocí a Enciivo y pude sacarlas al aire, porque ese es el motivo, The Secret Melody, que eran canciones guardadas, secretas para mí solamente. Excelente, cuéntanos un poquito esa sangre latina tuya, ¿de dónde viene? Bueno, esa sangre latina mía viene de Panamá prácticamente, de mi madre panameña, mi padre salvadoreño, así que prácticamente es el conjunto de dos razas latinas y de ahí vienen mis orígenes prácticamente. Excelente, cuéntanos qué vas a hacer hoy acá en Anu. Bueno, hoy me voy a estar presentando, voy a estar sacando mi primer tema, voy a estar cantándolo al público y mi segundo tema que viene de salir, así que ese es el que voy a lanzar hoy también, voy a cantarlo. Excelente, bueno, muchísimas gracias por tu participación con Milatina.ca, ahora danos unas palabrimos a la audiencia. Claro, saludo mi gente, estamos aquí con Milatina.ca, ahora escúchenla, la radio de todo el mundo. Junior Cruz, The Sacred Melody. Escuches Milatina.ca, tu punto de encuentro. Los cincoa días. S5XXXxioni.com